El calificador representa al departamento del Meta, Pablo Morales, del Iquiliqui Negro, mayor estatura y representa a Casanare, Iván Diego Jara, al Iquiliqui Verde, en el escenario, los dos contrapunteadores para ustedes lo digan, señores del jurado calificador Señor, esperando la orden de nuestro jurado para irnos con más versos, con más coplas que nos traen nuestros participantes Paramos, que se acomoden los contrapunteadores Tiene la salida entonces el coplero del Meta, Pablo Morales, tiene la salida del Iquiliqui Negro la acompaña Juan Diego Jara, de Casanare, en el contrapunteo Cuando digan, señores del jurado calificador, estamos preparados, señoras y señores Dos copleros verso a verso parados en la tarima, que con sus versos y coplas, hacen de coro en la rima ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!